Cuando pienses Aquí están tus amigos Tu lugar y tu querer Y te abrazarán Dirán que el tiempo no pasó Y te amará con todo el corazón Trabajas hasta muy tarde Y no puedes descansar Las palabras de tu madre Empiezan a sonar Cuando tú te estés muriendo Por un poco de amor Hijito sigue adelante Domina el corazón Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Un día más de estas clases de ciencias sociales Para el día de hoy Pues les he traído Otro tema importante Vamos a trabajar un poco más Del aspecto geográfico del Perú Bueno, espero que estén muy bien en sus casas Y ya saben, papel y lápiz a la mano Bien Hoy vamos a trabajar el mapa político del Perú Es importante siempre conocer estos aspectos Porque nos va a ayudar mucho Para trabajar también el tema de la historia El tema de la economía El tema de la educación cívica Ya y obviamente también el tema de la geografía ¿Listo? Entonces vamos a conocer un poco más del mapa político del Perú Los que ya saben este tema Pues felicitaciones Vamos a seguir reforzando un poco más sobre este aspecto Bien A ver Vamos a empezar primero Con la ubicación mundial del Perú Ustedes saben que el planeta Tierra está dividido en cuatro hemisferios Ya Podríamos decir una parte norte, sur, una parte occidental y una parte oriental Bien Nosotros nos ubicamos entonces en la región sur-occidental del planeta Tierra Como pueden ver nos vamos a ubicar en esta parte de aquí ¿Listo? Aquí, justo ahí Hemisferio sur Ya la parte occidental Como pueden apreciar Podríamos decir al lado izquierdo del meridiano de Greenwich Que justo se ubica por Reino Unido Por la parte de la península ibérica La parte oeste de África Y así sucesivamente Y por debajo de la línea ecuatorial ¿Listo? Bien Entonces Hemos trabajado también esta parte de la geodesia Ya donde se toman en cuenta los puntos cardinales Líneas imaginarias, meridianos y paralelos Bien Entonces vamos a seguir avanzando Según la ubicación matemática Ya El Perú se ubica en el hemisferio sur También puede tener otros sinónimos como Austral, Medidional, Marítimo o Antártico Ya Y según el meridiano de Greenwich Se ubica en el hemisferio oeste, occidental o poniente Ya que también Se le da estos nombres En base a la ubicación térmica o climática El Perú se ubica en la zona tropical o tórrida Y que se haya comprendido entre el ecuador terrestre Y el trópico de Capricorn O sea Como les dije Aproximadamente El Perú debería tener un clima tropical Pero no es así Por el tema de la cordillera de los Andes Que el clima varía Solo este clima Según la posición geográfica del Perú Dentro del planeta Tierra Lo tiene en la parte oriental del Perú Vale decir la selva peruana Ubicación continental Como pueden ustedes observar Nosotros nos ubicamos Ya En la parte central occidental De América del Sur Ya Y bueno Podríamos ver que uno de los mapas Hermosos ¿No? Dentro de América del Sur El Perú se encuentra Limita con diferentes países también Son países vecinos Y obviamente que también limita con el Océano Pacífico Más adelante vamos a ver los límites Que posee el Perú Dentro de la extensión Ya vamos a hablar de la superficie O extensión territorial Pueden ustedes analizar La tabla que tienen a continuación Esta tablita Ya Que les va a ayudar bastante Para también desarrollar Ciertas prácticas Que vamos a ir resolviendo ¿Listo? El Perú también posee islas La isla más importante Que posee el Perú Es la isla de San Lorenzo Que se encuentra Frente A las costas De Lima Callao Bien Si hablamos de superficie marítima El mar También tenemos nuestro mar peruano Que se le llama Mar de Grau ¿No? Ahora En base a la posición en extensión No somos un país tan pequeño Que digamos Ya Nos ubicamos En el tercer puesto en Sudamérica El cuarto en Latinoamérica El sexto en toda América Y el decimonoveno En todo el mundo En base a extensión Extensión quiere decir el tamaño Ya Bien Entonces Vamos con algunos puntos extremos Que también vamos a ver Dentro del mapa peruano Dentro de los puntos extremos Vale mencionar O sea Punto norte Punto sur Punto oriental Y occidental Bien Ustedes saben que El planeta está comprendido Por diversos paralelos Y meridianos Estos nos van a servir Para establecer Los límites Con otros países Por ejemplo Dentro del extremo sur Ya Vamos a encontrar Que Está aproximadamente A 18 grados 21 minutos 3 segundos De latitud sur Ya El punto más extremo Es la pascana del hueso Delito número 1 De la concordia Esto en el departamento De Tacna Y hace frontera con Chile En la parte norte O septentrional Ya Vamos a ver Que Se va a ubicar A 0 grados 1 minuto 48 segundos Latitud sur Ya En el Talwell De río Putumayo Cerca Al norte De Gepi Esto en el departamento De Loreto Frontera con Colombia En la parte Este Oriental Ya Nos vamos a ubicar Ya Hablamos de los lados El punto más extremo Se encuentra 68 grados 39 minutos 27 segundos De longitud Oeste Entre la confluencia De los ríos Geat Y Madre de Dios Esto en el departamento De Madre de Dios Frontera con Bolivia Y también En la parte oeste Tenemos el extremo occidental Ya 81 grados 19 minutos 34,5 segundos Longitud oeste En Punta Balcones Al sur de Talara En Piura A orillas del océano pacífico Bien Vale mencionar Que todos los puntos Si hablamos de latitudes Como el Perú Se ubica debajo De la línea ecuatorial Va Todos los puntos Van a ser Latitud sur Y En base a longitud Todos los puntos Van a ser Longitud oeste Porque nos ubicamos En ese lado Del hemisferio Continuamos Aquí Para analizar Los datos anteriores Que te he dado Es para Completar Estos puntos Extremos Ya Aquí está La provincia de Talara Departamento de Piura Es el punto más Podríamos decir Más Occidental Que posee el Perú Aquí está La parte más Septentrional En Loreto Ya frontera Con Colombia Provincia de Mainas Aquí vamos a encontrar Ya esta parte de aquí Sería el punto Extremo oriental Provincia de Tambopata En Madre de Dios Frontera con Bolivia Y la parte Meridional Ya extrema Meridional Lo vamos a ubicar Aquí Listo Aquí En Tacna No Frontera con Chile También En la provincia De Tacna Listo Bien Estos son Entonces Los puntos extremos Bien Continuamos Para establecer Los ciertos límites Que hemos visto Aquí En el mapa Ciertos presidentes Han llegado A ciertos acuerdos Para establecer Hasta donde va a ser Nuestro límite Y obviamente Que a nivel histórico El Perú también Ha perdido Barrios Territorios Ha cedido O también Los ha perdido Por guerra Ya Entonces Dentro de los primeros tratados Que se libró Tuvimos con Ecuador Ya Se firmó El protocolo De paz y amistad Y límites De Río de Janeiro Con Colombia Se firmó El tratado Salomón Lozano Esto La mayoría De tratados Déjenme decirles Que como dato histórico Se firmó Con el presidente Augusto B. Leguía Bien Luego tenemos Con Chile El tratado de Lima Que pues Va a establecer La frontera Entre Perú Y Chile Vale decir Que dentro De este tratado De Lima Cedimos Arica Definitivamente A Chile Y nosotros Recuperamos Tacna Por más de 50 años Bien Y por el este O parte oriental Tenemos frontera Con Brasil Con Brasil Y Bolivia Con Brasil Se llama El tratado Velar De Río Branco Y con Bolivia El tratado Osma Villazón Y por el oeste Obviamente Que limitamos Con el océano Pacífico Bien Vamos a hablar Un poco De la división Política Del mapa Peruano Peruano El Perú Es un país Autónomo Independiente Su sistema De gobierno Es republicano Donde va a existir Los tres poderes Del estado Poder ejecutivo Poder legislativo Y poder judicial Bien Dentro de la división Política Entonces Vamos a ver Que el Perú Se divide En regiones Si hablamos De regiones Bueno Son gobiernos Casi casi Autónomos Que velan Por el bienestar De cada región Región política Se le considera A todos los departamentos Pero también Incluye Callao Como provincia Constitucional ¿Listo? Bien Otra cosa Es hablar De región natural Región natural Si hablamos De Javier Pulgar Vidal O si hablamos Según Ecoregiones También de Antonio Brat O las regiones Que normalmente Ustedes conocen Como Mar Peruano Costa, Sierra y Selva Pero si hablamos De regiones políticas Ya hablamos De manera distinta Bien Dentro de los objetivos Bueno El objetivo en sí Del Perú Es Descentralizar El poder Que aún Sigue existiendo En Lima Como capital Lo más importante Es que cada región Sea independiente Ya Entonces El Perú Posee La siguiente Partición Podríamos decirlo así El Perú Presenta 25 Regiones políticas Ya Contando con El Callao Incluido Por eso Da 25 Pero geográficamente Son 24 Departamentos Ya Son 24 Departamentos Listo Que podemos Ustedes Pueden observar En un mapa Que les puede ayudar Bastante Para realizar Ciertos Trabajos Que más adelante Vamos a dejar Ya Posee 194 provincias Y 1831 Distritos Listo Vamos Aquí pueden ver Ustedes El mapa Peruano Listo Bien Entonces Vamos a seguir Viendo Algunos puntos Notables Que posee El Perú La región Más extensa Ustedes saben Que es Loreto La región Menos extensa Callao El departamento Con más provincias El departamento De Ancash Menos provincias La Mayequepaz Como Kiwai Madre de Dios Tumblr La región Más occidental Es Piura Ya saben por qué La región Más oriental Madre de Dios También ya saben por qué La región Más boreal Es Loreto Boreal quiere decir Norte Austral Tacna El punto más alto Ya de todo el Perú Eso está sencillo Siempre trabajamos Y siempre también indicamos Que se encuentra En el departamento De Ancash Y es El Nevado Huascarán El punto más bajo Bayobra En Piura La depresión El cerro El punto más caluroso Nexuya Ucayali Ya donde se registró Más de 40 grados De temperatura Imagínense Listo Una calor tremenda El punto más frío En Choapalca Esto se registró En Tacna El punto más lluvioso 15.000 En Cusco Hasta el momento Se ha registrado Esta zona Donde pues Sin duda Que en los meses De verano Se ha manifestado Gran lluvia La isla más extensa San Lorenzo Como les dije El volcán más alto Se encuentra aquí En Arequipas Es el volcán Coropuna El nevado más hermoso El nevado del Alpamayo Que se encuentra en Ancas El río más largo El río Ucayali El cañón más profundo Es el cañón del Colca No El cañón de Cotahuasi Es el más profundo Más profundo Que el Colca Obviamente que el Colca Es más turístico Mayor ancho costero Lo representa Piura Menor ancho costero Es Arequipa Pero en base A longitud Ya en base A longitud Arequipa Presenta El mayor litoral Como pueden ustedes Apreciar aquí En el mapa Litoral Podríamos decir Es el límite Que hay entre la costa Y el mar peruano Entonces Arequipa Posee Una gran extensión En base al litoral Pero ancho costero Sería tomar O sea Litoral Hablamos de esta manera ¿Ya? De esta manera Y si hablamos De ancho costero Me estoy refiriendo Al ancho Que hay Desde el límite De la costa Hacia La parte Pues territorial O sea Hacia Hacia este lado ¿No? Hacia este lado ¿Ya? Entonces ancho Es esta parte Y Arequipa Pues en base A costa No es muy ancho No tiene mucha anchura En costa Pero si En forma Longitudinal En formas Hacia allá Ya si va a haber Bien Menor ancho Costero Arequipa Entonces Mayor litoral También Arequipa Ya Menor litoral Moquegua ¿Listo? Como pueden ver Aquí en el mapa Moquegua Posee una poca Extensión Litoral ¿Qué más? Tenemos aquí Este Netamente costeño Tumbes y Callao Ya es netamente costeño Casi todo es costa En Tumbes Tumbes también pequeña Posee una pequeña porción de selva Pero casi todo su territorio Es costeño Bien Netamente andino La región de Huancabelica No es Puno Muchos creen que es Puno Ya Puno también tiene su selva Netamente amazónico O sea que todo Todo es selva Ya Loreto Ucayali Madre de Dios Posee las tres regiones naturales Costa, Sierra y Selva La Libertad ¿Listo? Bien Entonces Hasta ahí Tenemos el tema De mapa político del Perú Les recomiendo Que se ayuden Con el mapa Físicamente Para que ustedes Puedan analizar Un poco más De los departamentos Bien Para dar Más datos Acerca del mapa Peruano Pues se le considera República A partir de 1821 Cuando logra su independencia Obviamente que el mapa No era así Ha ido evolucionando A través del tiempo También vale mencionar Que El departamento Que se encuentra Más al centro Es Junín Ya Junín Y también Como dato histórico La primera capital Que tuvo el Perú Fue El poblado De Jauja Que se encuentra También en Junín Visto que representaba La parte central De todo el mapa Pero Después Cambiaron de opinión Y la establecieron Como Lima Porque Tenía Tenía salida Al mar Y ahí eso facilitó El comercio Dentro del Virreinato Muy bien Entonces Ha sido un gusto Nos vemos En otra Próxima clase Sí Gracias 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 Gracias